Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le da apretado Se pone ese pantalón que le queda todo pegado Tú se la quieren comer, ninguno la ha catao Yo me la como dos veces porque como lo callao Dime que lo que es, tú brillas con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi show está más pegado que en La Habana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Te hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños de barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como es que yo crecío Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con los suyos y están pendientes a los míos Ma dime que vamos a hacer Y a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote Dime que vamos a hacer Y a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo también como lo mueves Siempre me dice papi no te desesperes Pero es que a mí me tiene subiéndome a la pared Si se pone bellacona porque le gusta el perreo Si tu gato quiere guerra rápido le bajo el dedo Mmm perreo que ella dice que le gustan mis temas de bellaqueo Mmm perreo que yo sé que tú siempre miras porque te encanta el roneo Mmm perreo que Ma dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote Dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote